Se va a instalar un checador de huella digital Este es el modelo ZKTECO G1 Más adelante vamos a mostrar la configuración y como funciona Para conectar el lector de huella en red Vamos a irnos al apartado de dispositivo Y le vamos a dar en agregar Ahí le vamos a dar siguiente Y vamos a poner donde dice la dirección IP Ahí es donde va la dirección marcada en el aparato O una dirección pública que nosotros le podamos dar Con esto queda listo Ya al finalizar le vamos a dar en siguiente Y queda correcto En este caso ya lo agregamos así que no le vamos a dar siguiente Ahí donde dice checador ahí les va a aparecer Y ahí ya va a estar conectado Cuando esté la flechita en verde quiere decir que hay conexión Configurar un dato nuevo Este sería ID del usuario Tarjeta 1 Tarjeta 1 Tarjeta 1 Género, contraseña, departamento, tarjeta Es la tarjeta 1 verdad Le damos usuario, guardar y continuar Debemos seleccionar un departamento Company name Guardar Listo Ok Aceptar No se va a oír, no se va a oír Esta es la tarjeta La tarjeta solo es cuestión de acercarla Y se lee Acceso correcto Aquí ya nos aparece Los registros de la tarjeta Esta es la tarjeta que se agregó Ya tenemos checador Entrada, salida Entrada A la hora que actualmente nos encontramos Aquí ya está enlazado y conectado Este por dirección IP Aquí ya está listo y totalmente instalado Ya hicimos algunas pruebas Ahora lo que vamos a hacer es buscar un usuario específico En este caso vamos a buscar un usuario por su ID Ponemos la fecha que queremos buscar Y nos vamos en ID Ahí ponemos el código de ya sea la tarjeta o la huella registrada Y le damos en buscar Ahí nos actualiza y nos da específicamente los usuarios de cada, de independientes Y esto sería todo en cuestión de la configuración interconexión de un checador de huella digital O lector de tarjetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!